hoy vamos a ver los bulos que circulan por las redes sociales por internet y aquí tenemos un bulo que dice recordad que en estado de alarma las aseguradoras no se hacen responsables de asistir y cubrir los accidentes de tráfico amparados por la póliza salvo que se demuestre que el motivo del desplazamiento está autorizado ojo con esto pues bien tenemos algunas aseguradoras que lanzan un comunicado diciendo que es totalmente falso está bien que hagamos entre comillas algún tipo de bulo en plan risa sin para entretenernos pero ya hay momentos que llegamos a un extremo en el que los bulos hay personas que llegamos a creérnoslo y son bulos que qué necesidad hay de hacer esas cosas como por ejemplo otro bulo que está circulando por las redes sociales lo estoy viendo aquí en el móvil que dice lo siguiente a partir de esta noche a las 11 tendréis que permanecer en casa no debéis ni se debería de salir si tenéis ropa tendida en el barcón o por cualquier lugar quitarla se informa de que a partir de las 11 pasarán helicópteros por barrios lugares de las ciudades y países los helicópteros soltarán antioxidantes por el previo coronavirus urgente que lo compartáis con todos vuestros contactos y seres queridos se prohíbe salir de casa fiestas fiestas etcétera pero vamos a ver vamos a ver en qué cabeza cabe yo es que no entiendo que la gente pueda creerse que una noche en el que tú estás durmiendo van a pasar helicópteros por encima de nuestras casas fumigando es que no me entra en la cabeza y de hecho es que me llamó un familiar preocupado diciéndome oye que han lanzado este comunicado que dicen que van a fumigar con aviones o con helicópteros yo que sé pero no vamos en qué cabeza cabe bueno un bulo más este bulo es más de risa por ejemplo el de la aseguradora es una cosa que que la aseguradora dice no 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 el seguro siguen vivos incluso en estado de d de alarma o de alerta pero este bulo este bulo más increíble luego hay mensajes graciosos como este que os voy a leer que dice día 2 de la cuarentena mi mujer me ha dicho que salga a la calle que ella paga la multa qué ganas tienen las mujeres de deshacernos de nosotros vamos es que no entiendo luego por otro lado hay gente que se entretienen pues de esta manera un saco de papa de 10 kilos 2 euros 2 euros un saco de papa de 10 kilos papa nueva papa gorda señora papa señora saco de papa de 10 kilos y ya pues os muestro un vídeo más para todos aquellos amantes de la semana santa a para y Nos vemos pronto con nuevos vídeos Un saludo a todos Y que se aleve la cuarentena Y quédate en casa Adiós